Gracias compadre, se llama Pase y Pase Todos los días por su casa mamacita Saludos para Fernanda, Fernandita, saludos A mi amigo, a la rutita Voy a pasar y pasar Todos los días por su casa Hasta que te diga tu mamá ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo dices? Que los cachetes arrastra Y espero no te moleste Porque soy perseverante Y es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Y ahí viene el coro de nogales ¡Todo el mundo! Ya chiquitita Asómate a tu ventana Oye un ruego Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una probadita Para no andar Pase y pase por tu casa Y échale un grito Y échale un grito a la galera ¡Woohoo! ¡Gracias! A ver quién se bloquece primero ¡Woohoo! ¡Woohoo! De este lado vamos a cantar ¡Woohoo! Y ahí chiquitita Y ahí chiquitita Asómate a tu ventana Oye un ruego El hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza ¡Woohoo! Para no andar Muele y muele Por tu casa ¡Woohoo! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien!